En el video de hoy vamos a hacer una casa Yo lo único que hice fue hacerme una mini casita Y no más suelo, capturé un dedo que se llama Darwin Watterson con el dedos del mundo de Gumball Y hice tres cajitas y ya, no más me hice una armadura Me llamo, para que vean como me llamo, me llamo Sardino Picante Sardino Picante Sí, me llamo Sardino Picante Picantoso como él dice Ok, a ver, yo lo que quería hacer hoy era hacer una casa Sí, vamos a hacer una casa, vamos a prender esto Esto Y las puertas creo que las voy a hacer dobles Pero para las dobles necesito ser nivel 18 Ok, para ser nivel 18 voy a tener que... Ay Y a ver Voy a tener que palomiar mucho, ok Y también vamos a ver si podemos hacernos también un nivel para palomiar un parasaurio Porque pues un parasaurio sería muy bien, ¿sabes? A mediados de esta supervivencia Perdónenme si también he escuchado a un perro Pero pues es que mis perros están agranda y pues no sé cómo impedirlos, ¿sabes? A ver, espérenme Deja cierre la puerta Like por los perros Que son bien escandalosos los perros Es lo simple así Ok Ay, a ver, ya Estamos otra vez aquí Perdonen, ¿eh? Por ese pequeño errorcillo mío Bueno, no error mío, ¿sabes? Si no de mis perritos Pero bueno, perdonen Vamos a ver si Eh, ya ¿De dónde íbamos? Íbamos en... ¿Qué quiero hacer? Una casa, ¿no? Ok, sí Vamos a hacer una casa Y vamos a farmear madera Y paja Vamos a farmear maderita y pajita Me gusta mucho la madera y la paja Las pajas son pobres Más, pues, no las pajas Y bueno, ya Lo que ya tenemos Vamos a agarrar un poquito de... Eh... Fibra Perdonen si me ven súper maniquito Pero pues es que no me... No me acostumbro a los controles A los controles de... Ay, como si... Los controles de teclado, ¿sabes? Y eso, ¿sabes? Es una verdadera completa Y... Hacer esto, ¿sabes? Pero bueno Ya estamos yéndose allá Voy súper pesado Recomendado hacer con audífonos No van a escuchar ninguna cosa Ok, y vamos a guardarlo aquí Hacerlo con tróficos, se podría decir Voy a meter todo esto Y... Al final vamos a hacer una... Eh... Casota Lo bueno es que como voy empezando No van... No salen... No salen todavía carnívoros Como... Raptor Y eso, ¿sabes? Porque que si no fuera una verdadera pasada También hay una... Estoy en el mapa de Valguero Como pueden ver Estoy... Estoy en el mapa de Valguero Ok, a veces salen unas... Tipo... Ballenas No sé qué Si son como ballenas muertas Y eso, ¿no? Y las picamos Y como pueden ver Nos dan carne por vida Que eso nos va a servir Para... Y... Eso nos sirve para hacer... Narcóticos Narcóticos No para metérmelos a mí, obviamente A los dinosaurios Porque los dinosaurios son muy... Son muy drogos ¿Vamos? Vamos a pasar eso, ¿no? Ok Vamos a... ¿Qué hice? Ok Vamos a abrir Y vamos a... ¡Hola, hola, hola, hola! Tanta carne, ¿eh? No sé qué hice para tener tanta carne Pero bueno Una mala Ok Ya Ok, espérenme A ver... ¿Ahora qué hacemos? Ahora sí Vamos a hacer... Vamos a agarrar esto Todo lo que sea necesario Para hacer paredes Esto, esto, esto Esto, ¿no? Solo que la agarré Esto y ya Vamos a ver cuántas cosas nos podemos hacer Vamos a hacer dos Y paredes ya no puedo ¿Qué me falta? Madera Madera me falta Ok Y... Obviamente Mi dodo Darwin Waterford Me está ayudando a hacer muchas cosas Una cajita Una cajita Vamos a abrir la vida Ok Y ahora vamos para allá A ver... Lo bueno es que tengo árboles aquí A lo mucho acerca de mi casa Y eso me puede favorecer Muchas cosas Me he agarrado madera Todas muchísima madera Ok Porque necesitamos Muchísimas paredes Creo que lo voy a hacer de Un por dos De largo Vamos a hacer un por dos por largo Ok Vamos a hacer... ¿Cuántos puedo hacer? Puedo hacer... Diez Vamos a hacer las diez Vamos a jugárnosla No me puedo mover Entonces agarro... Fibra Ok Voy a agarrar fibra Mientras Vamos a hacer el árbol Y vamos a hacer ahora Techos de madera Techitos de madera Para el amigo Y eso Voy a ver si puedo también Un parasaurio Un parasaurio estaría bien, ¿no? Un parasaurio En mi otra supervivencia Tenía un giganotosaurio, ¿sabes? Y hice lo también unos... Una semanita Lo pude también, ¿sabes? Ok Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Ok Ahorita vamos... Ah, también vamos a meter esto Yo creo que ya tengo más narco berries Vamos a meter esto Y... ¿Qué más? La carne podrida Tengo muchísima Porque salen muchas ballenas Por donde yo vivo En el arc, obviamente Y eso, ¿no? Lo que sí me falta es un arco berries Pero lo quiero también un parasaurio Vamos a decir, podemos también un, ¿no? Pero es que son niveles 140 Y eso, exagerando, ¿sabes? Exagerado ¿Sabes? Exageradísimo nivel Exageradísimo Ok Vamos a poner esta acá Y vamos a empezar a construir Y vamos a empezar a construir Vamos a empezar a construir A ver, así Bueno, chicos Así va a ser mi... La casa Así va a ser el diseño El diseño De un arquitecto Como yo, ¿no? Así Más o menos así Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paredes 9 paredes Así me falta Ok, por lo menos ya Darwin Ya tiene algo para poder estar ahí Porque los carnívoros se lo estaban saboreando Y eso Ok, vamos a dejar todo lo que tengamos Porque lo único a lo que me voy a centrar Va a ser agarrar madera para la casa Este video va a ser solamente para hacer la casa ¿Vale? Y eso Ok, vamos a ver si podemos Yo creo... Quiero reparar el hacha Lo tengo súper... Mal... Mal estado No, ¿qué dicen? Que soy súper noob Como el título pone Un noob jugando... Perdón Perdón, yo te lo juro Este no lo hago de tomas Este ya Por fin Toda la gente va a estar jugando pesado Que pesado Pero pues es que no sé por qué lo hago A ver... Se me pasa A ver... Vamos a meter todo Todo esto Todo, todo vamos a meterlo A ver, chile carne Y eso Y eso Bueno, ya Ahora sí Ahí también vamos a poner ya el... Vamos a poner lo de... Lo de madera Alguna vez Eso... Colocar Vamos a colocarlo aquí Una santísima vez No necesito comerla Pero aún así voy a comer Ok, ok, ok Vamos bien, eh Vamos bien Es la... Creo que es la segunda noche En lo que pasa del juego Pero bueno Ya me estoy... Estoy volviendo loco Con los recursos escasos Escasísimo los recursos Los recursos escasean Pero de una manera que... No te lo imaginas Ok, creo que ya... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos paredes eran? Eran... 9, no? Creo que sí eran 9 Sí, sí eran 9 Ok... Vamos a hacer algo A ver... Vamos a atragarnos A atragarnos A comernos todo esto Y para que me dé más peso O podemos... Y... La más fácil Que sería, obviamente Mirarlo Ok, ya... Vamos a hacer... Mientras... ¿Cuántos puedo hacer? Dos... Dos techos Nos faltarían... Tres techos más Y ya casi terminaría la casa No, mentira Faltaría muchísimo más Ok, ok, ok Ahorita todavía más estoy subiendo niveles No sé por qué Pero quiero... Los primeros niveles siempre los subo a peso Les recomiendo peso y energía Vida ahorita todavía, no? Porque... No sé... No aparecen muchos enemigos Carnívoros Y eso... No sé por qué no estaba corriendo Pero bueno Darwin... Watterton Hola Darwin Ok... Vamos a ponerlos... Aquí en el 8 Y los ponemos Ok Darwin... Darwin ya... Ya... Ya no te va a caer la lluvia Cuando llueva Ok, vamos a sacar la... Fibra Que era lo que no me dejaba construir Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... Me tiraron cuatro... Qué mala suerte... Ay, no, no, no... Espérame, espérame... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espérame, espérame... ¡No! Creo que no me lo hice... Creo que no me lo hice... Es que hice por accidente un cimiento... De... Madera... Ay, qué... Qué bueno que no me lo hice... Es que la apreté por accidente al... Al... Al 6... Es que te lo juro... O sea, yo no me son... No estoy acostumbrado a los controles... De... De esto... A los controles de... Cuando juego Fortnite... Siempre... Estoy con cara como de... Really... A ver... Voy a hacer algo... Que... Puede... Que me beneficie... Y nos beneficie a todos... Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No... Pancho... Y digo Pancho... Eh... Darwin... Ya de... Hacer la entrada por aquí... No más que se cobre me va a estorbar... Ahí está... Ahora sí ya tenemos una entrada muy bien... Ok, nos faltaría entonces... 1... 2... 3... 4... Y vamos a subir dos niveles... Ahora sí... De... Eso... Y una de energía... Y... Ahora sí creo que ya voy a poderme... Hacer... Eh... Esto sí... Sí me puedo, sí me puedo, sí me puedo... Ok... Ya estamos... Me puedo hacer ya la cultura del Raptor... Voy a hacer los armores grandes... La Polvuration... El Flementation... Y... El... El puerto pequeño... Para... Para sembrar... Narcoherries... Ok... Ahora sí vamos otra vez a la acción... Bueno... Hay unos episodios que los voy a grabar con el control de Xbox... Y... Y... Principalmente... Es porque... Obviamente... Obviamente... No os voy a jugar con los teclados, ¿sabes? Porque es que... Les juro que yo no volvería a Location... Y eso no es algo que queramos... Todos... Ok... Vamos para la casa... Y creo que ya... Eh... Podríamos hacer todas las paredes... Y... 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 Dos... Tres... Cuatro... Esto... Esto... ¡Un techo! Solo me falta... Me falta solo un techo... ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Se río de mi cara! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Estás pringando! No... 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 Ya de subnormal ahí... Y rompo una pared... Y es que... Es que para... Para... Agüey no se estudia... Ok... Y vamos a... Ahí... Ahí... Y... Ya para terminar... Ya para terminar... Por fin... Solo faltaría... Un techo... Un techo... Y una pared... Creo... Sí... Un techo y una pared... Que son... Vamos a cerrar la puerta... Que no entre ningún enemigo... Y... Sí... Solo faltaría... Esto... Darwin... ¿No te sientes feliz Darwin? De que ya vamos a tener casa... A Darwin le vale... Churro... Ok... Y ya en el siguiente capítulo... Vamos a tener un parasaurio... O... Voy a de cámaras... Lo cambiaré... Para que no sea... Difícil o complicado el gameplay... Ya para que en el siguiente gameplay... Ya vamos con un raptor... O por algo... Voy a hacer mis deberes... Voy a hacer mis deberes... Y... Eso lo que les dije... Ya para que en el siguiente capítulo... Tengan un... Tengan... Un... 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 Un cosa chida... ¿No? Ya un lente y... Voy bien preparado... Y así... Vamos a quitar la madridya... Ya... Creo que ya comencemos... A por el bote Ya, ya se acabaría Este gameplay Oh bueno ¿Ahorita lo hacemos? No sé si ahorita hacer lo del parasaurio O trañamos una tortuga Y la llamamos Rafael ¿No será de casualidad la tortuga del diablo? ¿Ve los ojos? ¿Por qué te matan? ¿Mientras duermes? Nino 90 Suerte Suerte Ok, entonces Esto y esto Creo que ya los estoy haciendo ¡Ay! Me hizo un cimiento Bueno Y el cimiento Tenemos que hacer Casita, casita ¡No, mato! Ya Pueden ver Casa Sido, concluido Este cofre Si era el que quería abrir Este cofre ¡Uff! Pues lo juro que cuesta mucho No sé si alguien Está acostumbrado a jugar Arc En teclado Pero es que ¡Ey! ¡FuLeo! ¡FuLeo! ¿En teclado fue ¡Ahhh! Ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!